Las neurosis sexuales de nuestros padres es la historia de Dora. Dora es una adolescente que ha vivido toda su vida medicada porque tiene un cuadro de algún tipo de anomalía psiquiátrica y su madre un día decide quitarle los medicamentos. En ese proceso comienza nuestra historia. Dora despertar, pierda a este mundo sin medicamentos, con su sexualidad a flor de piel y todos los adultos a su alrededor reaccionan de distintas maneras. Tengo que explicarle algo importante. Déjala en paz. ¿No tenemos clientes? Claro que tenemos, mamá. Claro que tenemos. Son directores, Wendy Vásquez, Marcello Rivera, Aide Cáceres, Juan Carlos Morón, Mónica Domínguez, Lucho Cáceres. El señor Fino es el personaje más complejo que he tenido que construir en poco tiempo. Es un personaje que puede ir de la risa al llanto, de la maldad a lo benévolo. Aquí en la Alianza Francesa las neurosis sexuales de nuestros padres. Estoy seguro que todos se van a sentir identificados. Las entradas, teletiquet. Los árboles centenarios derribados en el gel y el bien.